El concejal del Grupo Municipal Socialista, Víctor Ruiz, ha desvelado esta mañana que el equipo de gobierno del Partido Popular ha suprimido de la partida subvenciones a entes sin fines de lucro un total de 50.000 euros que han sido transferidos al gasto corriente del Ayuntamiento, a una partida denominada Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales de la Concejalía de Sanidad Destinada a Financiar Gastos de Contratos con Terceros. El responsable socialista ha recordado que este cambio se firmó a principios del mes de julio, justo cuando Almagro suprimió también 275.000 euros de la partida de limpieza y aseo, toda una sorpresa que, según Ruiz, vino a confirmar la teoría de que están desmantelando el servicio conscientemente. Y es que Ruiz ha cargado contra el responsable de Hacienda, el concejal Rafael Almagro, por la eliminación de estas partidas presupuestarias. Asegura que cuando hay que reducir gastos, un político tiene que elegir si recortar en ayudas o en sueldos, en subvenciones o en gastos de protocolo, y afirma que el Partido Popular ya lo ha hecho en la limpieza de las calles y en las asociaciones oriolanas, lo que a su juicio es una auténtica barbaridad. Para el concejal socialista, esta decisión supone un desprecio a los colectivos oriolanos a los que les prometieron una ordenanza de subvenciones que arreglara todos los problemas, y hasta la fecha solo han crecido esos problemas, con la reducción del presupuesto, retraso en los pagos, retraso en las convocatorias de ayudas, etc. Desde el Partido Socialista también critican que se esté recortando en cuestiones básicas, en ayudas a colectivos o en la limpieza, mientras los concejales del equipo de gobierno se suben los sueldos. Y ha continuado el portavoz adjunto de los socialistas oriolanos en el Ayuntamiento de Orihuela insistiendo en que el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, debería haber dado explicaciones el mismo día en que dio de baja a estas partidas presupuestarias, dar la cara y no hacerlo a golpe de decreto.